Si te llegasen, y la pregunta te la digo así de frente, al grano como el dermatólogo, si te dijeran, Carla, ¿cómo estás? Es el departamento de Talento Univisión, ¿quieres participar en Mira a Quién Baila? No. ¿Tú lo harías? ¿Vieron con qué facilidad? No, gracias. ¿Por qué? Porque tú bailas, te gusta bailar. Ah, no, pero me gusta en mi casa. Bueno, pero eso digo, pero ninguno es un bailarín profesional. No, fíjate que no, 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 no es alguno de esos proyectos que me interesaría hacer. Respeto mucho a quien le guste y qué padre, creo que es una gran plataforma. Claro que lo es. Pero, y te digo, porque requiere de mucha dedicación, yo no puedo estar dedicada y comprometida a eso, porque pues tengo a mis niñas que me necesitan. Tú sí, y tienes el programa, además. Y hago tareas, y hago todo, soy una mamá normal. Y aparte, pues el programa ya sabes que requiere también de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y la verdad, como que no, no, no creo que... Lo mejor que hay, yo tampoco lo haría, te lo digo de frente. Lo mejor que hay es sentarse frente a la pantalla de Univisión a partir del 29 de julio, todos los domingos a las 8 de la noche, y a usted lo disfruta como debe ser. Así es, disfrute de sus artistas favoritos.